El surcoreano Saiyajook protagonizó uno de los momentos más fuertes de estos Juegos Olímpicos. Durante el levantamiento de pesas categoría 77 kilos, el asiático sufrió la fractura de su brazo derecho. Estas son las imágenes del momento en que el pesista realizaba su levantamiento en la categoría de los 77 kilos. Al querer realizar la prueba sufrió la fractura, de inmediato fue atendido por los médicos en la competencia. El hecho fue calificado como uno de los momentos más fuertes de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. El pesista venía de superar sin inconvenientes una etapa previa de 158 kilos, pero en la siguiente escala sufrió la grave lesión que lo excluyó de la competencia, en la que defendía el primer puesto y la precia dorada, ganada en China cuatro años atrás en Beijing 2008. El Universal